¿Qué pasa con el Parlamento Abierto? Porque no sería justo hacerlo de una forma no integral de la disposición que ha tenido la Presidencia y el Directorio con el tema. Ha existido una apertura para este tema, un compromiso para seguir con este tema y creo que es importante, Diputado Presidente, lo que usted planteó ahorita. Creo que hay algún, de pronto, un problema de comunicación que está bloqueando el asunto entre lo administrativo y lo que realmente tenemos como expectativa o el seguimiento a lo acordado. Pero sí quiero dejar claro que esa preocupación es real, está sucediendo, pero también doy fe, porque me consta del esfuerzo de la apertura hacia el seguimiento y hacia la implementación de la Presidencia en ese tema, que no quisiera dejar de pasar porque hemos tenido conversaciones y estamos impulsando en esa línea que don Rafa Ortiz hoy planteó, a la cual también me uno, porque el esfuerzo que hicimos en el Directorio pasado legislativo fue importante y no quisiéramos que se perdiera, pero sé que la anuencia existe para ese tema. Gracias.